¡Seguro! Acá en Radio Rebelde Te saludamos Nahuel y Tomás Buen día ¿Qué tal Nahuel? Tomás Un gusto de hablar con ustedes Bueno Que tengan muy buen día Un día precioso Gracias a Dios llegó la lluvia Sí A través de otra época Que dicen Qué macana Está lloviendo En esta época Tenemos que decir Qué bueno Qué buen día Está lloviendo Y lo sentimos así Realmente lo sentimos así Abrimos el programa Hablando de eso Por el clima ¿No? Pero también Por las sequías Que están Sacudiendo a la Argentina Sin duda Sin duda Es una bendición Que esté lloviendo Alberto Quería ir por Estábamos hablando antes Con Tomás Sobre qué va a pasar ¿No? Este año ya Es un año de elecciones Queda muy poco En el peronismo Lo único que se ve Son acusaciones Son internas muy fuertes Es hasta violencia Verbal Realmente sectores Muy alejados Lo que se sabe De las elecciones Hace unos días Un periodista Un colega Dijo Hizo correr el rumor No sé si es verdad o no De que Cristina Le había pedido A Sergio Massa Que en unos meses Deje el ministerio Para empezar la campaña Se sabe que Guado De Pedro También hace unos días Dijo que él cree Que va a haber Un gran paso Después hay candidatos Fuertes Como Scioli Vos ¿Cómo estás viendo Estos movimientos Y para vos ¿Qué es lo que hay que hacer Electoralmente Este año? Mirá Lo que nos está pasando A nosotros También le pasa A la oposición Es normal Ante una víspera De una elección Tan importante Que se elige Presidentes Gobernadores Intentos Que suceda esto Yo creo que Haciendo unas pasos Las pasos van a ordenar Sin ninguna duda El tema político Y el pueblo Peronista Que elija Quienes son Sus representantes Esto tiene que ser así No puede ser Como veníamos Hasta ahora Dice Hicimos la unidad Se juntan 20 Dice Hicimos la unidad Y nosotros Somos 3 millones En la provincia De Buenos Aires Siempre son los mismos 20 que hicimos La unidad Ahora me parece Bárbaro Que haya un gran paso Que se presenten Todos aquellos Que crean Que se pueden presentar Sin limitar a nadie Sin hacer Que dice No, este no presentó Los avales El otro Siempre están Las agachadas Esas Que maneja La junta electoral Dice No, este no tiene avales El aval Que se yo Y resulta que Es bueno Que se presenten Todos aquellos Y que el pueblo Peronista Elija Quienes son sus representantes Yo creo que va a ser Muy ordenador Las PASO Es nada Confirmado Creo, ¿no? Me da la impresión Que ya no hay mancha atrás Sí, pareciera Eso, bueno Eso es lo que se dice Si Guado de Pedro Lo dijo También pareciera Aunque siempre Puede haber sorpresas Alberto Vos sabés Más mejor Que nosotros Que siempre Puede haber sorpresas Seguro Pero sí Pero sí Un gran paso Coincido Sería Es lo que Va a ser muy ordenador Va a ser muy ordenador Y un gran paso En el caso De un gran paso Ordenaría Lo estoy hablando En las elecciones Sino después En el gobierno ¿No? Habría que tener Esa seguridad Que también Es difícil Hasta con un apaso ¿Vos cómo lo ves? Yo que coincido Con Eduardo Duale Que tiene mucha experiencia En esto Y que no es El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Todos tienen que participar Y todos aquellos Más allá De los que tengan Una representación Si vos tenés El 10% El 8% El 9% Tenga la misma representación De los que sacan No porque yo saco El 40% El otro saca El 60% Bueno Yo tengo que acompañar Y estoy afuera de todo Duale dice Que todos aquellos Que participen Y tienen una representación De acuerdo Al monto Que saquen De la representación Tendrían que Estar acompañando Y yo creo bien eso Lo que no creo Es el que dice El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Por ahí pierde Por un punto Y resulta que Queda fuera de todo Y no es así Coincido con Duale En esta idea Es interesante Es interesante Y también Bueno Ojalá que se cumpla Vos seguís Porque también Con tu Precandidatura Presidencial Porque también Te vi En Twitter Con varias encuestas Para Intendente De La Matanza Para Gobernador También te vi En una encuesta Que me llamó la atención Compartiendo Con Randazzo ¿Vos? Son encuestas Son encuestas Que piden los compañeros No son encuestas Hechas por mí Todos los compañeros Piden encuestas Piden encuestas Y bueno Son encuestas Que hacen todo Yo voy a estar Donde Donde me necesito El movimiento Como estuve Toda la vida Principalmente Voy a estar Con los sectores Más necesitados Como estuve siempre ¿Viste? Yo en este momento ¿Randazzo crees Que va a estar En el peronismo? No sé No sé No sé Ahí pone No sé No sé Me da la impresión Que va a estar Con Con la gente De Córdoba Con Ortuvei Me da la impresión Por ese lado Creo que va a estar Con el gobernador De Córdoba Lo veo más cerca De ese lado ¿No? Yo estoy con las Organizaciones sociales Que son las más necesitadas El lugar que siempre estuve Yo Yo siempre estoy En el peronismo Pero Con los más necesitados Yo voy a acompañar Acá en La Matanza A la compañera Cubría La esposa De Emilio Pérchico En La Matanza Voy a estar ahí Seguro que voy a estar ahí Acompañando Estoy ahí Ya Voy a acompañar Creo que acá En La Matanza Necesitamos una renovación El compañero que está Ya hace 17 años Que está Y bueno Me parece que necesito Un descanso Necesitamos gente nueva Cubría Es una compañera joven Una diputada provincial 40 años Con mucha fuerza Voy a estar ahí Yo Estoy ahí Te digo Y en el orden nacional Siempre estoy en el mismo lugar Seguro que Me da la impresión Que uno de los Candidatos a presidente Va a ser Daniel Scioli Estoy también Acompañándolo Siempre acompañando Y ayudando En la medida De mis posibilidades Sin ninguna pretensión De ningún cargo Yo acompaño Como todo militante Peronista Y ayudo En lo que puedo Ayudo Aporto Mi granito De arena Muy bien Alberto ¿Cómo andas? Tomás García Te saluda ¿Qué tal? García Un gusto ¿Cómo estás vos? Un gusto Como siempre Hablar con vos Muy bien ¿Cómo es El tema De la justicia? Que vos Lo sufriste O lo sufrís Digamos La persecución judicial Y ayer En el 24 de marzo Uno de los Reclamos Fue por Reformar La justicia Democratizarla ¿Vos cómo Ves el tema? Mirá Esta es La justicia Los medios De comunicación Es uno De los Problemas Que tenemos Nosotros Argentinos En todas Partes del mundo Yo esto es lo que Pienso No creo Yo creo Siempre La justicia Y los medios Y los medios De comunicación El 80% Incluso Pasaba en nuestro País Antes Están a favor Del gobierno De turno Sea cual Fuera Su color Político Porque se entiende Que los gobiernos Que llegan Es para Favorecer al país Para favorecer a la gente Y por eso Los medios De comunicación Siempre Apoyan Al gobierno De turno Y la justicia Aproximadamente Un 70 Un 80% En nuestro país Es al revés El 80% De la justicia Y los medios De comunicación Veo que están En contra Del gobierno De turno Que hoy Es el gobierno Nuestro Es muy difícil Gobernar así Y Alberto Otra de las cosas Que te quería preguntar Vos prendieron Canales de televisión Disculpame Hay canales de televisión Que durante 24 horas Están haciendo Campañas políticas Ya no son Programas periodísticos Los que es TN Los que es La Nación Más América 24 Están Programas enteros Haciendo Política Son actos políticos Que hacen Todo mal De un lado Es tan evidente Lo que hacen Que ya veo demasiado El 100% De un lado Está todo mal El 100% Del otro lado Está todo bien Entonces es muy evidente ¿No? Sí, sí Es así Es así Y bueno Es otra de las grandes luchas Que Que venimos dando Que tenemos que dar Claro Y tenemos que seguir dando Porque también Con el gobierno De Mauricio Macri Esto se profundizó Esto cala muy hondo Y llega la gente Porque yo tengo Una cantidad de amigos Empresarios Amigos míos Que les pregunto Dicen ¿Cómo ves todo? No, está todo mal Un desastre ¿Y vos cómo andás? Ah no, yo ando bien Dicen Mirá Hay una actividad comercial Si uno sale a la mañana Temprano Como salgo yo A trabajar Y los camiones En la ruta No se puede andar Por ningún lado Yo conozco No conozco En los últimos Tres meses Ninguno Que se fundió No conozco La época Con Marquez Que a todo el mundo Se le caían los cheques Cerraban negocios La actividad comercial Es terrible Nosotros podemos estar Cien veces mejor No tengo duda Pero no es el país Que marcan Los medios de comunicación Que todo el mundo Fundido Que no hay para comer Todo mentira eso Oye, para mí Yo te aseguro Yo tengo una edad Muy avanzada ¿No? Yo tengo Pocos años He vivido siempre Informado Con la política En los negocios Yo creo que hoy Sin ninguna duda Y te lo puedo marcar ¿Por qué? Es el mejor momento De la historia argentina Nunca en la historia argentina Mira Van a pasar siglos Para que nosotros Estemos tan bien Como estamos hoy ¿Por qué digo esto? Porque nosotros Éramos un país Con una agricultura buena Con un poquito de petróleo Con una buena ganadería Un poco de turismo Bueno Eso está todo Multiplicado Hoy nosotros Producimos Tres veces más Petróleo Del que necesitamos Consumimos 500 barriles por día Y producimos Un millón y medio En alimentos Somos 46 millones Y producimos Para 300 millones En minería Ni que hablar Chile Con la misma cordillera Que produce 20 veces más Mira todo lo que podemos Producir nosotros Tenemos el oro blanco Que salió Que lo tiene en cuatro países Uno de esos cuatro países Tenemos nosotros Agua dulce Nos reconta Sobra Vos te podés bañar Cinco veces por día Cosa que no pasa en Europa En Europa inventaron El perfume En los franceses Porque no tienen agua Todo lo que nosotros Necesitamos Tenemos tres o cuatro Veces más Y como si fuera poco Como si fuera poco Vencieron todos los contratos De la época De los 90 De Menem O sea que nosotros Nos podemos quedar Con todo lo que privatizó Menem La legislación Está toda a favor Nuestra Hidrovía Las centrales eléctricas Los puertos Todos nos podemos quedar Y como si fuera poco El Papa El Papa Es argentino Y como si fuera poco Somos campeones mundiales Por cuatro años Tenemos el mejor jugador El mejor técnico La mejor hinchada ¿Vos crees que en algún otro momento De la historia del mundo Nosotros vamos a tener Todo lo que tenemos? A mi me parece Que van a pasar siglos Para que tengamos Un Papa Seamos campeones mundiales Tengamos toda la riqueza Que tenemos El problema que tenemos Somos nosotros No es que Un país que no tenemos Lo que necesitamos Todo lo que necesitamos Tenemos tres veces más De cualquier cosa Lo que vos busquen A diferencia Fijate Europa Europa no tiene No tiene gas No tiene petróleo No tiene agua No tiene minería No tiene No tienen litio No tienen Papa No tienen campeón mundial No tienen nada Comparado con nosotros Pero bueno Yo lo veo de esta manera ¿No? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta Para que Por ahí La gente Empiece a A valorar O a A tener Digamos Un Un mejor pasar ¿No? Porque Una de las cosas Que además Yo te escuché decir Es que Acá los precios Son baratos Pero Lo que Lo que son bajos Son los sueldos ¿No? Los salarios ¿No? Entonces ahí ¿Cómo podemos Poder hacer eso? Lo que nos falta A nosotros Ya nos dijeron Hace muchos años Alguien ya nos dijo Qué es lo que nos va a pasar Qué nos pasa Eso tenemos que hacer Lo que dijo Martín Fierro Mientras nosotros Nos peleamos entre nosotros Nos van a devorar Los de afuera Esto es lo que está pasando Mientras nosotros Tenemos carrencilla Nos peleamos entre nosotros Las corporaciones Extranjeras Nos roban Todo esto Que estuve hablando yo Nos roban El petróleo La minería El litro Y todo lo demás Esto Esto es lo que nos está pasando Acá Acá tenemos Que Cambiar esta historia Y entender que La derecha No va a desaparecer Y el peronismo Tampoco Entonces Hagamos un borrón Y cuenta nueva Y empecemos A mirar para adelante Qué es lo que tenemos Y qué es lo que tenemos Que hacer Para que la gente Viva mejor Y el país Le vaya muy bien Tenemos que terminar La culpa tuya La culpa Si el último que llega Siempre le echa la culpa A que se fue Yo creo que hay que hacer Un trabajo De unidad nacional ¿Viste? Con algunos sectores Que no sean tan conflictivos Para nosotros Y para ellos Y trabajar juntos Y tirar juntos Acá tenemos Para yo Es como tener un carro En el barro 50 tipos Tiran para adelante 50 tiran para atrás Y el carro Nos dos se mueve Tenemos que tirar Los 100 para adelante Para sacarlo del barro Esto es lo que nos está pasando Es más sencillo De lo que se parece Pero bueno Fijate que lo único Te digo otra cosa Mirá Mirá lo que pasa El 80% De las conversaciones De los medios De comunicación Y de todo el país ¿Cuáles son? ¿Desde qué se habla? ¿Qué causas penales? No se habla De producción De riqueza ¿Cómo hacemos Para generar Más riqueza? El 80% De todos los medios De comunicación Si vos los analizás Hablan de causas penales ¿Qué es lo que pasa? A mí me da la impresión Viste Que desgraciadamente Todos los que nos han gobernado En el último tiempo Y nos siguen gobernando Son abogados Y los que los rodean Son abogados también Y los abogados Están preparados Para la pelea Para las causas penales Para eso No están preparados Para producir Y para decir Mirá Esta riqueza Hay que hacer esto Nosotros necesitamos En el gobierno Más ingenieros agrónomos Tenemos el país Más grande del mundo Con una riqueza enorme ¿Hoy de qué tendríamos Que estar hablando El 80% Como viene la cosa? De riego artificial Porque esto que ustedes Dicen Se cortó La niña El niño No sé si se cortó Nosotros este año Perdimos más de 20.000 millones De dólares Por no tener riego artificial Hoy el mundo entero Tiene riego artificial Y el mundo entero Tiene el 10% Del agua Que nosotros tenemos Y tiene el 10% De la fertilidad De la tierra Que nosotros tenemos Nosotros tenemos Una tierra extraordinaria Si nosotros Agregamos riego artificial Triplicamos nuestra producción Y le podemos dar el trabajo A los miles de argentinos Que siempre van a la plaza Además no pedí trabajo Porque el trabajo Que le podemos dar A esa gente En los campos Es mover caños De plástico No tienen que estar Tan preparados Nosotros mirá Solamente acá Te den un ejemplo Acá cerquita nomás Tenemos un municipio Que tiene 1.500 habitantes Nada más Y tiene 150.000 hectáreas Que nadie produce nada Que nadie produce Es el distrito El partido de Tordí Si nosotros Y si sobra el agua Ahí haces un pollo Y a los trementos Tenés agua Si nosotros le agregamos agua A esa tierra Tan fértil que tenemos Triplicamos las exportaciones Pero no solo en Tordillo En todo el país Vos salís por el país Vos te das cuenta Que hay un potrillo sembrado Y al lado no hay nada sembrado ¿Por qué? Porque tiene miedo De la falta de agua Nosotros tenemos Que armar un ministerio Una secretaría Algo lo más rápido posible Del agua Para solucionar este problema Si nosotros solucionamos Este problema Triplicamos las exportaciones Y en vez de exportar 80.000 millones de dólares Podemos exportar 200.000 millones de dólares Y terminamos Esperando que a ver Si va a llover No va a llover Como pasó esto Bueno Sin embargo En el gobierno nacional Nadie habla de esto Hablan de causas penales Hablan siempre De lo que han sido preparados Los abogados Los abogados Están preparados Para la pelea Para el caos Para lo que hablan Y se rodean Con abogados también Que hablan de esto Tenemos que infestar El gobierno Con ingenieros agrónomos Que hablen De producción De riqueza Como salimos adelante Nadie habla De estas cosas De lo único Que se habla siempre De causas penales Todo parecido Al poder judicial Todo alrededor Del poder judicial Y los países No salen de esta manera Los países salen Con riqueza Con negocio Con otro tipo de cosas Este es el problema Que nos está pasando Alberto Samir Como siempre Gracias por tu generosidad Con esta radio No, un gusto Se ha hablado con ustedes Que tengan un feliz día Gracias por ver el video Y nos vemos Gracias.